Orando con acción de gracias por tu vida, mi hermana, y especialmente por la vida de tu esposo. Tú no estás sola, no. Estamos orando contigo, dando gracias, creyendo a la palabra, hablando la palabra en fe, amén, proclamando que se manifiesta en tu esposo la gracia del Señor Eterno. Bendecida tú, bendecida, llena de vida, llena de gozo y llena de paz. Confía, el Señor Eterno está haciendo una obra perfecta, sobrenatural, en la vida de tu esposo. Amén.